Me pone muy contento que justo la fila de acá de Lincoln haya puesto el nombre mío. La verdad me siento orgulloso y agradecido eternamente. No me sorprende esto porque la gente de Racing es así, es pasional, así que voy a estar agradecido toda la vida. Además, yo te digo, porque la votación fue unánime cuando los socios de Racing dijeron en Lincoln, bueno, el nombre, fue unánime la votación con el nombre tuyo. Sí, sí, me contaron los chicos, bueno, la verdad eso me pone mucho más contento. Hoy por hoy también estoy pasando un momento espectacular, estoy trabajando dentro del club, en el tema de captación, normalmente yo ya me venía del año 95, bueno, que el club era otra cosa. Hoy vine a un club distinto a un club europeo, las inferiores de Racing tienen el predio Tita, que está espectacular, que sigue creciendo. Y bueno, después el tema de la pensión, que es espectacular, el club está bárbaro, así que eso es lo importante. Y volver al club en otro ámbito y con el club como está, la verdad que me pone re feliz y que Racing me ha llevado la oportunidad de nuevo. Y el hincha está un poco impaciente hoy, a veces se pone como loco, otras veces se alegra con los resultados. Sí, lo que pasa es que Racing hoy por hoy tiene la vara muy alta, ¿no? Tuvimos la suerte de tener a Coca, que dejó la vara muy alta, y entonces hoy la gente de Racing no está acostumbrada a perder dos partidos seguidos. En la época nuestra por ahí perdíamos dos, ganábamos uno, empatábamos uno y las cosas pasaban más de ahí. Hoy la gente, por suerte y bienvenido sea, está acostumbrada al triunfo, a perder un partido y ahí. Así que bueno, eso es importante también para que el club se vaya creciendo en lo económico y en lo deportivo. Turco, hoy fue una despedida, una de las tantas despedidas de los jugadores de Racing, pero muy emotiva porque Diego Milito es uno de los ídolos, como vos, como otros tantos. Sí, hoy yo puse en el Twitter que le dije gracias por todo y le agradecí como persona y como jugador, ¿no? Yo a Diego, aparte de conocerlo fuera, dentro de una cancha, ahora hoy el nene está trabajando ahí con el nene mío en el predio, son jugadores y lo veo muy seguido. Hoy Racing tiene sentido de pertenencia al estar Chiche Arano, Fleita, bueno, Úbeda se fue, pero estaba Úbeda, Nacho González, después está Gastón Casa, Chango Godó y yo, así que eso es buenísimo. Me lo traigo, estamos jugando con River y pasa la gente River y no ve a todos nosotros, con Diego también en la cabeza, eso es un orgullo, ¿no? Turco, gracias y disfruté de tu filial, de tu nombre. No, voy a decir gracias, yo agradecido, agradecido a Emi, agradecido a Mauri, hoy la verdad que me fueron a buscar y bueno, y me sentí cómodo y bueno, la verdad que me enteré también lo que me dijiste vos, ¿no? Que fue unánime la votación y eso te pone mucho más contento y más que uno por ahí no le pude dar un título a la gente de Racing, pero bueno, por ahí le di otras cosas. Turco, ¿no diste? Mucha alegría. Sí, pero bueno, yo no podía dar un título por ahí, pero sí, lo jugué con la mano y eso yo no sabía que iba a tener tanta repercusión, la bajada de pantalones, pero bueno, la verdad que voy a ser un agradecido eternamente y que me haya dado la posibilidad del club en el cual quiero mucho, ¿no? Porque yo siempre digo una frase que bueno, en el discurso seguro la voy a decir, que siempre digo lo mismo, Huracán es mi mujer y Racing es mi amante, y uno quiere más al amante que a la mujer, ¿o no? ¿Vos qué decís? ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, está en el tele, no seas cagón, ¿eh? Gracias, Turquito. ¿Estás casado? Sí. Y pero tuviste tu huevo, dijo sí. Bien, bien, bien.